Hola, ¿qué tal? Esto es Ten con Jill y estas son las noticias. El presidente Felipe Calderón condenó la muerte de 18 personas que fueron asesinadas el pasado domingo en Ciudad Juárez, Chihuahua. En conferencia de prensa que ofreció al término de su visita oficial a Japón, el mandatario anunció que dará a conocer una estrategia integral de combate a la inseguridad en Ciudad Juárez. También señaló que el problema en esa ciudad va mucho más allá de la acción de las Fuerzas Armadas y que estos hechos reflejan una falta elemental de aprecio por la vida. La popular playa australiana de Bondi fue convertida en biblioteca. Alrededor de 30 estantes con libros fueron colocados en toda la playa como parte del 30 aniversario de una mueblería escandinavia en Sydney. También se invitó a los surfistas a intercambiar uno de sus libros o hacer un donativo para una fundación australiana de literatura. Una imagen tomada desde la Estación Espacial Internacional mostró la ambiciosa construcción de Dubai que busca formar un archipiélago en forma de mapamundi. La isla mundial, que lleva más de seis años de construcción en aguas poco profundas cerca de la costa de Dubai, tiene 5 billones de pies cúbicos de arena y 47 toneladas de roca. Este proyecto ha sido constantemente retrasado debido al endeudamiento que tiene ese país y se puede constatar porque las islas no están completamente unidas. Este archipiélago también ha sido criticado por activistas del medioambiente que dicen que esta construcción daña los arrecifes de coral. El gobierno de Kirgistán, un país montañoso de Asia Central, analiza un proyecto de ley sobre la identificación de animales que daría pasaportes de alta tecnología a cada una de las ovejas de ese país. Este pasaporte se pondría en las ovejas con un escáner láser y tendría toda la información como su nacimiento y estado de salud. Con esta medida, el gobierno pretende contener las enfermedades que contagian estos animales a los humanos. En Tailandia, elefantes han sorprendido con la recreación de escenas de una batalla como las que realizaban sus antepasados. Estos elefantes fueron entrenados por sus cuidadores especialmente para luchar sin lastimarse. El espectáculo se realiza en un estadio de Bangkok y cuenta con dos elefantes, jinetes a caballo, cientos de extras, fuegos artificiales y bengalas. Con esta recreación, además de mostrar un poco de la historia, los tailandeses tratan de mejorar la imagen de los elefantes que son utilizados en ese país para mendigar por las calles. En noticias de tecnología, una iglesia en Varsovia innovó en su control de alumnos al colocar un lector electrónico de huellas dactilares para registrar la frecuencia con que asisten estos a misa. Quien registre 200 comuniones durante un periodo de tres años podrá confirmarse. Los alumnos aprobaron el uso de este lector electrónico, ya que no tendrán que hacer fila para firmar el cuaderno de asistencia. Si andas buscando trabajo, hazlo a través de Twitter, ya que los departamentos de recursos humanos recurren cada vez con mayor frecuencia a las redes sociales para cubrir sus vacantes. Tan solo en el último mes, Twitter ha recogido más de 360 mil ofertas de trabajo, esto gracias a su nueva herramienta JobDeck, una versión de TweetDeck capaz de localizar noticias de reclutamiento de personal que indexan tweets con alertas de empleo. Esta herramienta recorre la red buscando ofertas de empleo y etiquetas relacionadas con las categorías de búsqueda de trabajo. Lo mejor de esto es que esta herramienta puede integrarse en Facebook y MySpace. Este martes se dieron a conocer las nominaciones de la 82 entrega de los Óscares. Las películas Avatar y The Hurt Locker encabezaron la lista con nueve nominaciones. Ambas fueron postuladas en la categoría estelar de Mejor Película, que por primera vez desde 1943 la academia volvió a extender de 5 a 10 las aspirantes a llevarse el galardón. Entre los nominados a Mejor Director están James Cameron por Avatar, Catherine Bigelow por The Hurt Locker y Quentin Tarantino por Bastardo sin Gloria. Un niño de 8 años llamado Nicolás se postuló a través de una carta enviada a la Federación de Francia de Fútbol para sustituir al director técnico de la selección de Francia. La misiva muy bien escrita llegó a las manos del presidente de la Federación Jean-Pierre Scalette, quien contó que al reverso de esta se leía un anexo titulado He aquí como veo el equipo de Francia. Pero al parecer Nicolás tendrá que esperar ya que el director técnico de la selección de fútbol francesa tiene contrato hasta después del Mundial de Sudáfrica. Les cuento que la máquina que recicla hojas de oficina para hacer papel higiénico es ya una realidad en Japón. Para que funcione solo se tienen que colocar 40 hojas de papel en la máquina, que las tritura y convierte en pasta para después secarlas, cortarla en tiras y enrollarla en un proceso de 30 minutos. La máquina White Go tiene un precio de 100 mil dólares, pesa 600 kilos y es una forma inteligente de ahorrar y evitar que se corten más árboles de los que se debe. Así llegamos al final, yo los dejo con Débora y el Plus de Bienestar. Muchas gracias por darme clic. Hasta mañana. ¿Sabías que la cáscara de mandarina ayuda en la lucha contra ciertos tipos de cáncer? Según un estudio, el compuesto denominado Salvestrol Q40, que puede encontrarse en la cáscara de mandarina, logró destruir células cancerosas en seres humanos. Expertos sugirieron que estos resultados ayudan a obtener un tratamiento para el cáncer de pecho, pulmón, próstata y ovario. Además, la cáscara de mandarina en té ayuda a aliviar dolores musculares de huesos ocasionados por catarro o fiebre. También masticada ayuda a eliminar el mal aliento que dejan las comidas muy condimentadas. Muchas gracias, es todo por hoy. Que tengas un lindo día y nos vemos mañana.